Venezuela, información de último minuto, de inmediato nos trasladamos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Así es, gracias por el contacto informativo. Nosotros en este momento nos encontramos en el Ministerio de la Defensa, específicamente en el Salón Simón Bolívar, donde en unos minutos el General Enjefe Vladimir Perino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, ofrecerá un mensaje a la Nación. Veamos. Bueno, muy buenos días. Con un abrazo fuerte le transmitimos a todo el pueblo de Venezuela, desde aquí, desde Fuerte Tiuna, en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Como pueden ver, me encuentro acompañado de todos mis hermanos, compañeros del Estado Mayor Superior, ampliado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, señor General Enjefe Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, segundo comandante estratégico, jefe de Estado Mayor Conjunto, jefe de Estado Mayor de la Comandancia Enjefe, señores comandantes de componente del Ejército Bolivariano, de la Armada Bolivariana, de la Aviación Militar Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana y la Gloriosa Milicia Bolivariana, y los demás integrantes del Estado Mayor Superior ampliado. En el día de ayer estuvimos observando los acontecimientos que se suscitaron en varias regiones del país, con saldos lamentables. Y, bueno, eso va en contradicción con el hecho sublime, bonito, hermoso que se dio en toda Venezuela. Me refiero al acto de votación que se registró el día domingo, 28 de julio, y que permitió reforzar, vigorizar, fortalecer nuestro sistema democrático. Sin duda alguna, el pueblo nuevamente nos dio una lección, no solamente a nosotros, sino también al mundo entero, de su capacidad, de su vocación pacifista, de su vocación democrática, de su civismo. Enviamos, pues, desde aquí a todo el pueblo de Venezuela nuestra felicitación. Sin duda alguna, el pueblo de Venezuela votó por la paz, que es un gran consenso nacional. Si hay algún consenso de nivel nacional que tenga tanta vigencia y tanta fuerza, es el deseo de los venezolanos y las venezolanas de vivir en paz, en convivencia pacífica, respetándonos los unos a los otros. Y sabemos, pues, que allí un acto de votación refleja un candidato ganador y, en este caso, algunos candidatos perdedores. Y hay que entender, pues, el concepto de que en la democracia se entraña el gobierno de las mayorías. El pueblo decidió por un candidato y ayer el Consejo Nacional Electoral lo proclamó para el próximo periodo presidencial 2025-2031. Así que el pueblo de Venezuela es quien tiene la voz cantante aquí. Ha votado por la paz y, contradictoriamente, hemos visto un contrasentido, un contraflujo con todos los acontecimientos que vimos ayer en las calles, repito, de algunas regiones del país. Es algo verdaderamente absurdo, algo completamente inverosímil, algo que después de aquella fuerza de participación que se registró el día domingo 28 de julio, sin armas, en paz, con su conciencia, con su espíritu democrático, bueno, ha sido el día de ayer, 29 de julio, se ha producido una gran contradicción, contradicción fomentada por los factores de la extrema derecha que acuden siempre al fascismo y que no se cansan de ver la fortaleza institucional y democrática de la patria, de sus instituciones, de la Fuerza Armada, del pueblo de Venezuela. No terminan de interpretar la realidad, no terminan de interpretar el sentimiento y la vocación pacifista, repito, de todo el pueblo de Venezuela y sus instituciones para marchar en paz en un camino de prosperidad que abra senderos al porvenir verdadero y al futuro de Venezuela. Así que estamos en presencia, sencillamente así lo digo, de un golpe de Estado. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista, apoyado, por supuesto, por los factores imperiales, el imperialismo norteamericano y sus aliados y sus lacayos y cipayos. Un golpe de Estado en marcha, para lo cual el presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, se ha puesto al frente para detenerlo nuevamente. Y junto a él, el pueblo de Venezuela, que lo eligió presidente para el próximo periodo presidencial. Y junto a él, las instituciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todas las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela. Y ese golpe de Estado lo vamos a derrotar una vez más. No hay quien pueda, con la conciencia de todo un pueblo, no hay quien pueda con la fortaleza moral de una institución como la nuestra, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es momento de reflexionar y de encauzarnos por el carril democrático, constitucional. Es momento de hacerle honor al pueblo de Venezuela, que salió el domingo, de manera masiva, repito, a sufragar, a decidir por la vía pacífica y no de las balas y de la violencia. Es momento de actuar. Es momento de lealtad a la patria y sus instituciones. Hago un llamado a todos los factores políticos, sobre todo de esta facción subversiva, que tanto daño le ha hecho a Venezuela para que entre en el carril democrático y constitucional y podamos hacerle honor, repito, al pueblo de Venezuela, quien nos está pidiendo entendimiento, convivencia y diálogo. Ya nuestro comandante en jefe ha anunciado su intención de convocar a un diálogo ampliado, sincero, cara a cara, después de este gran acontecimiento que vimos el 28 de julio. Así que nosotros hemos preparado un comunicado que queremos leer a todo el pueblo de Venezuela. Un comunicado que sale del corazón de la conciencia de cada uno de los soldados en todos los niveles, de todos los grados y jerarquía. Lo hemos recogido en un documento que procedo a leer en consecuencia. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente todas las acciones violentas promovidas por la extrema derecha venezolana desde ayer lunes 29 de julio de Los Corrientes en distintas regiones del país, luego de finalizado el proceso de elecciones presidenciales 2024. Sin duda alguna, estos actos terroristas de sabotaje a sedes de organismos públicos, incluyendo un centenar de centros electorales, oficinas del Consejo Nacional Electoral, edificaciones privadas, comandos de unidades militares y policiales, así como la destrucción de máquinas y material electoral, símbolos de la identidad nacional como el indio Coromoto en Guanare y esculturas del comandante Hugo Chávez, entre otros, son expresiones de odio e irracionalidad que forman parte de un plan preconcebido por agrupaciones políticas que se sabían derrotadas, pero además comportan un intento de golpe de Estado mediático, soportado en las redes sociales y apoyado por el imperialismo norteamericano y sus aliados externos e internos. Inobjetablemente, estamos en presencia del fascismo en su máxima expresión, de una estructura internacional que está invirtiendo cientos de millones de dólares para desacreditar la extraordinaria demostración de civismo que hizo el pueblo venezolano en la pasada jornada electoral, la cual contó con la presencia de más de 900 observadores internacionales y de representantes de los diferentes partidos que inscribieron sus candidatos en el marco de la normativa electoral constitucionalmente establecida. Como es bien sabido, la historia ha demostrado fehacientemente que el libreto de la violencia no conduce a nada positivo. Las guarimbas de años recientes solo causaron la muerte de inocentes y cuantiosos daños materiales. Los pseudolíderes y las organizaciones criminales que instan a seguir este camino oscuro de quienes no tienen la razón, se esconden cobardemente al tiempo que emplean delincuentes armados y mercenarios entrenados en el extranjero para ejecutar sus macabros planes. Muchos de ellos ya han sido plenamente identificados, capturados y procesados judicialmente. En esta ocasión no sería diferente. Cabe destacar que al momento ya sumamos 23 efectivos militares y 25 policiales heridos quienes están recibiendo la debida atención médica igualmente resultó fallecido el sargento primero José Antonio Torres Blanca, plaza de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Aragua, por herida con armas de fuego a la altura del cuello. Vaya nuestras condolencias y solidaridad para con todos los afectados. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana reitera su irreductible compromiso con la paz. Sin embargo, actuaremos con contundencia en perfecta unión cívico-militar-policial para preservar el orden interno en todo el territorio nacional, siempre en el marco de la Constitución y las leyes, así como del respeto a los derechos humanos. En tal sentido, hacemos un llamado a la ciudadanía a no caer en provocaciones ni manipulaciones que fomenten la violencia y la intolerancia. Reafirmamos la más absoluta lealtad y apoyo incondicional al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, quien ha sido legítimamente reelecto por el Poder Popular y proclamado por el Poder Electoral para el periodo presidencial 2025-2031. En este país habrá paz, paz y paz. Chávez vive. La paz sigue. Leales siempre. Traidores nunca. Independencia y patria socialista. Viviremos y vencederemos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Muchísimas gracias a toda Venezuela. ¡Gracias!